Durante décadas, en México, los votantes eran un plural, una masa, un colectivo sin rostro, sin libertades, sin individualidad. El sistema de partido hegemónico priista trataba a los votantes como una masa a la que podía manipular y a la que debía controlar. La aspiración de una democracia es que los votantes dejen de ser parte de una masa y se conviertan en individuos, en individuos libres que asumen el voto como un derecho, pero también como una responsabilidad. Las últimas semanas ha aumentado el tono, la vemencia y hasta la violencia respecto de una pregunta fundamental. ¿Cuál es la responsabilidad de una persona respecto de su voto por una opción política? Como todo en las ciencias sociales, la respuesta no puede ser ni simplona, ni binaria, ni universal. Creo que hay diferentes niveles de responsabilidad de acuerdo a las características y circunstancias que tiene cada persona. Déjenme proponerles cinco capacidades y circunstancias que aumentan el nivel de responsabilidad de cada persona. Uno, el acceso a la información. Tiene mucha mayor responsabilidad por su voto una persona que puede acceder a mayor y mejor información respecto de las alternativas políticas, a su historia, a sus propuestas y a sus representantes que quien tiene menos acceso a esta información. Dos, el nivel de preparación. Tiene mayor responsabilidad por su voto una persona que ha tenido la fortuna de tener una mejor educación, que le permite evaluar de mejor manera toda esa información que recibe y a la que tiene acceso y generar un criterio más objetivo y más completo. Tres, la libertad económica. Tiene mayor responsabilidad por su voto una persona que goza de mayor libertad económica y que no es coaccionado por un partido para vender su voto a cambio de conservar programas sociales que le permiten sobrevivir de una persona que sí tiene esa necesidad. Cuatro, la voz y las plataformas. Tienen mucha mayor responsabilidad por su voto aquellas personas que tienen una voz y una plataforma y que no solo optan por una alternativa, sino que tienen la capacidad para promover y alentar el voto por esa alternativa que ellos eligieron. Y cinco, la promoción activa del voto. Tienen mucha mayor responsabilidad por su voto aquellas personas que activamente utilizan su conocimiento, su prestigio, su voz y sus plataformas para convencer a otros de una alternativa política. Así, creo que es poco razonable y poco justo exigir la responsabilidad por su voto a una persona con poco acceso a la información, poca educación para interpretarla, poca libertad para optar y que carece de voz y de plataforma para promocionar una alternativa política. Creo que es muy razonable, justo y democrático exigir que se hagan ellos responsable. Aquellos que tienen mejor información, tienen mejor educación para interpretarla, libertad para adoptar, plataformas para promover el voto y que las utilizaron activamente. No creo que nadie pueda exigirle cuentas a otro por su voto, pero sí creo que cada quien debe aprender a responder por. ¿Qué es el significado literal de la palabra responsabilidad? Yo no acepto ni asumo los chantajes ni el enojo de aquellos que hoy no saben cómo explicar que teniendo estas cinco características antes descritas, decidieron darle su voto a quien había anunciado hace años que pretendía destruir nuestra democracia y mandar al diablo a nuestras instituciones. Los invito a hacerse cargo de su responsabilidad, en especial en este año, en este año a quienes viven en el Estado de México y Coahuila. Es su responsabilidad ejercer su derecho a votar. Vayan a las urnas. Para el resto del país es nuestra responsabilidad desde hoy activarnos, informarnos, organizarnos y sobre todo no darnos por vencidos. Porque hoy nada está definido y México solo pierde si dejamos de luchar. México solo pierde si quienes tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro derecho al voto no lo hacemos y nos quedamos en la casa y le dejamos a otros tomar una decisión por nosotros. Esa también es una responsabilidad. Ejercer un derecho que costó años, batallas, hasta vidas de personas poder tenerlo en la Constitución y poder ejercerlo. Es nuestra responsabilidad ejercerlo, ejercerlo de manera responsable, de manera informada y hacernos cargo de esta decisión. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te pido que le entres a los temas de esta semana porque se va a poner buenísima y va a ser muy importante para definir el futuro cercano y el futuro de mediano plazo de este país. Gracias por acompañarme. Suscríbete, pícale a la campanita, comparte esto con todo mundo porque todos podemos convertirnos en un factor de cambio. Gracias por ver el video.